Será finalmente la próxima semana cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer a la opinión pública los pormenores de lo que será una nueva recomendación en contra de la normal rural J. Guadalupe Aguilera. Ahora es por el caso de la muerte reciente de un estudiante que perdió la vida a partir de la serie de lesiones que sufrió durante las llamadas novatadas de esa institución. Hoy a escasos, la próxima semana posiblemente los cite para darlos a conocer. Yo creo más seguro que la próxima semana y los haré llegar para darles a conocer los detalles de esa recomendación. En el marco de esta entrevista dio a conocer que hasta el cierre de octubre se tienen contabilizadas un total de 871 quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de las cuales la mitad se concentran particularmente en órganos de procuración de justicia. 426 quejas son en la falta de la legalidad, que quiere decir que va muy pegado en el sentido cuando un servidor público no cumple con la responsabilidad que tiene encomendada por la ley o cuando no hace caso omiso. Entonces, qué importante que las áreas de recursos humanos de los tres órdenes de gobierno capaciten, preparen, no solo en el tema de derechos humanos, sino una atención adecuada a todas las personas, porque todas somos valiosas e igual de dignas. Yo siento que sería un gran avance y en esto lo veo como ministro mexicano del Seguro Social, que si bien es cierto es una dependencia federal, hizo una reducción de casi el 50% de sus quejas. Destacó el caso particular de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, que durante el año pasado, durante los primeros 10 meses, tenía un total de 73 quejas. Ya en el 2018 son 85 quejas, lo que representa un incremento del 16.4% en el número de quejas en contra de la institución con relación al año pasado.